El consultorio socioambiental y agropecuario del nororiente colombiano de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, brindó un balance muy positivo respecto al seminario permanente, adelantado con el objetivo de analizar las realidades del paro nacional y proponer estrategias mediadoras que contribuyan a la unidad y al diálogo. Dentro de la asamblea realizada por docetes ocasionales de cátedra y de planta, y en interlocución sobre todo con nuestros estudiantes, logramos construir esta semana seminario permanente sobre las realidades del paro nacional. Sin duda alguna fue un esfuerzo institucional movido por jóvenes, por docentes, por las facultades, grupos de investigación, consultorios, observatorios, y a lo largo de toda esta semana nos encontramos todos reflexionando sobre lo que es este hecho histórico sin precedentes, que es una gran movilización por todo el territorio nacional, movilizaciones de todo carácter, que han llevado a preguntarnos a nosotros como académicos qué es lo que está pasando y hacia dónde nosotros debemos apuntar como académicos. Importantes panelistas participaron de este espacio de reflexión permanente, orientando temas en derechos humanos, construcción de política y democracia, opinión pública, entre otras realidades que vive el país. Tuve una participación de conferencistas de talla internacional, políticos, representantes de gremios, analistas políticos, académicos, estudiantes, desde diferentes enfoques y desde diferentes miradas. Yo creo que lo más importante de esta semana fue escuchar todas las voces que había frente a este fenómeno que es el paro nacional. Nosotros como universidad tuvimos una felicitación en una sola voz por parte de todos los conferencistas, digamos que se hacía un reconocimiento a este esfuerzo institucional que se estaba haciendo, se hacía un reconocimiento y se mostraba que esto, digamos, era una semana que no se ha dado en ninguna otra universidad de Colombia, y muestra que nosotros como Universidad Francisco de Paula Santander podemos ser protagonistas de un acontecer académico y también podemos ser creativos, propositivos frente a las realidades del país. Agradecimientos especiales a la comunidad en general por haber atendido el llamado de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, participando de estos espacios democráticos, en donde se analizó de manera holística la crisis política, económica y emocional del país.